Va a ser... Ese es una persona que vino aquí a este cumpleaños a felicitar a los tres cumpleañeros. Viene de muy lejos. Es el presidente, no es Peña Nieto, señores. Tranquilos. Siéntate, corazón. Va a ser... ¡Bara Cubana! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por venir, señor presidente! ¡Presidente, por favor! ¡Gracias por venir! ¡Su sonrisa me recuerda a Colgate! Oigan, ¿no le va a regalar unas palabras a los cumpleaños? ¡Sí, sí, sí! A ver... Mi nombre es Obama. ¡Olé, es tu nombre, porque no hay nada! Olé, gnaos, di rádi, fiosta. Oro, nike, doli, jug, senna. Oles, nike, jug, kijemo. ¿Qué? Ay, ay, sázar y la niña lobito. ¡Gracias, Obama! ¡Gracias, Obama, por tener la sola palabra! A ver, Obama, te queremos decir una cosa. ¿Alguien le entendió, Obama, algo de lo que dijo? ¡No! Es que los inteligentes solo le entendieron. ¿Quién le entendió? ¡Yo! Todos, ¿verdad? Ya sabía. Vaya para allá, Obama. Prometemos meterla a clases inglés. ¡Sí, lo prometo! ¡Sí, los tres muchachos! ¡Vengan, pequeños!